El mensajero es en castellano, en quechua decimos cartero y chuchacuto. El mensajero es en castellano, en quechua decimos cartero y chuchacuto. El mensajero es en castellano, en quechua decimos cartero y chuchacuto. El mensajero es en castellano, en quechua decimos cartero y chuchacuto. Cuando ya está en dolor, así empieza a buscar cosas, trapos, pajas, todo lo que encuentre en su camino. Entonces, hace su nido para tener sus hijos. El mensajero es en castellano, en quechua decimos cartero y chuchacuto. El mensajero es en castellano, en quechua decimos cartero y chuchacuto. El mensajero es en castellano, en quechua decimos cartero y chuchacuto. El mensajero es en castellano, en quechua decimos cartero y chuchacuto. El mensajero es en castellano, en quechua decimos cartero y chuchacuto. El mensajero es en castellano, en quechua decimos cartero y chuchacuto. Es el profesor. ¿Cómo? Sí. Por el que el profesor se ha llamado a la escuela, no te convirtió. ¿Está bien? No. Si se ha llamado, no te convirtió. No te convirtió en el escenario, no te convirtió. ¿Por qué? No te convirtió en la escuela. No te convirtió en la escuela. No te convirtió en la escuela. ¿Por qué? No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.